A todas las niñas preciosas que han venido de 15 años Quiero el grito de todas las chicas enamoradas Princesa para todos ustedes Yo quiero que tú seas mi princesa Yo quiero que seas como se me sienta Esa vida la dulce y mágica a mi lejos de vida Y solo con tus besos me iluminas y me llenas Y como un cuento me amas te quiero contar Y todo lo que siento Y como un príncipe azul yo quisiera llegar Y llevarme aquí y juntos vivir Y como aquí juntos te amo Yo quiero que tú seas princesa de mi corazón Yo quiero ser el capo que te beses solo Por amor ¿Quién será que te ponga en tu piel? La zapatilla Que despierta de tus sueños Y solo con mis besos Y regalarte mi amor Y te regalarte mi amor Y te regalarte mi amor Y te regalarte mi amor Y las palitas arriba todo el mundo Yo quiero que tú seas mi princesa Que tú seas la belleza y yo la veo Quisiera ser el genio que concede tus deseos Y en una cosa mágica mostrar el mundo entero Y dice Como un cuerpo de amas te quiero contar Y todo lo que siento Y como un principio azul yo quisiera llegar Y llevarme al fin y juntos vivir Nuestro mágico mundo de amor Yo quiero que tú seas princesa de mi corazón Yo quiero ser eso porque me sé solo por amor Quisiera que te ponga en tu piel la zapatilla Que me pierde de tu sueño solo con mis besos Y regalarte el amor eterno Y las manitas arriba todas las enamoradas ¡Esa! Yo quiero que tú seas princesa de mi corazón Yo quiero ser eso porque me sé solo por amor Quisiera que te ponga en tu piel la zapatilla Que te pierde de tu sueño solo con mis besos Y regalarte el amor eterno ¡Princesa! ¡Bésame en este momento! ¡Bésame en este momento! ¡Bésame que te lo permito! ¡Bésame en este momento! 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 Me está quemando por dentro Abrázame en silencio Que quiero sentir tu cuerpo Aradiendo junto a mi cuerpo Hoy quiero sentirte mía Mía, 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 mía Aunque sea solo un hombre Bésame, por Dios te pido Bésame, te lo permito Que de amor me estoy muriendo Acaríciame ahora Y despierta mis sentidos El fuego de la pasión Me está quemando por dentro Abrázame en silencio Que quiero sentir tu cuerpo Aradiendo junto a mi cuerpo Hoy quiero sentirte mía Mía, 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 mía Aunque sea solo un momento Bésame, por Dios te pido Bésame, te lo permito Que de amor me estoy muriendo Yo, 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 yo Y las palmas arriba, las palmas arriba Sigue la fiesta Para todos los clínicos Para todos los clínicos de revancha Para todos los clínicos de revancha Para toda la gente que está haciendo el aguante Muchas gracias Vamos a cantar todos A veces pienso que estoy confundido Amor Y que no tengo corazón Y a veces pienso en abandonar este amor Pero no es la solución Quiero quedarme Para saber Quiero quedarme Para entender ¿Cómo dice? Si todo lo que busco está en vos ¿Ustedes? Si todo lo que quiero vivir Tiene cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Como lo que quiero vivir Tiene cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tiene cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tiene cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Bueno, estamos con Sergio Petrol y Grupo Contacto, que acaban de bajar del escenario, es un hito ya en Reconquista. Sergio, buenas noches y felicitaciones. Bueno, buenas noches a vos, a toda la gente, a toda la gente que mira atrás del receptor. La verdad que es una felicidad enorme que se haya quedado tanta gente, que haya bailado y cantado nuestras canciones, la verdad que nos pone muy felices. Sí, la verdad que se bailaron todos y vemos que vos también. Sí, yo me divierto mucho, uno tiene que subir y ser agradecido, yo soy muy agradecido, te habrás dado cuenta, soy muy creyente y la verdad que me pone muy feliz que me hayan dado la posibilidad, por supuesto, en el festival y haber compartido la música con todos ustedes. Bueno, después de Luciano Pereira, Sergio Petrol y ¿cómo viste la gente? ¿Te acompañó? Vemos que sí, estuviste sacando fotos hasta recién. ¿Cómo viste el público en la primera noche del festival? No, la verdad que muy bien, muy contento, muy feliz. Bueno, algunos ajustes van a tener que hacer con respecto a los horarios. Nosotros tuvimos que cederle al señor Luciano Pereira porque ellos no querían 15 minutos dejarnos tocar. Entonces no quisimos entrar en esa polémica con la gente del festival, pero bueno, me pone feliz y también a la gente del festival que sepa que nosotros amamos el festival, queremos el festival y bueno, un mensaje para la gente que vino a ver el espectáculo, que vio cosas que nosotros vimos acá atrás. Estamos súper felices porque nosotros, Grupo Contacto, podemos tener errores, pero tocamos en vivo. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero recalcar esa frase. A buen entendedor, pocas palabras. Nosotros tocamos en vivo. Gracias. Gracias, amo. ¡Vale, Sergio! No, 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 no.